Bueno, estamos abriendo un nuevo bloque, pasamos ya 8 minutos del mediodía, la temperatura está ahora en San Rafael 12 grados 6 décimas, la humedad 48%, viento del este a 9 kilómetros y cielo despejado sobre San Rafael. El pronóstico nos habla de cielo algo nublado para el resto de la jornada, con una máxima estimada para hoy en 17 grados. Bueno, estamos ya con una nueva invitada en nuestros estudios. Ah, sí, vamos a hablar de albinismo porque el 13 de junio es el Día Internacional de la Sensibilidad sobre el albinismo. Nosotros estamos con Daniela Bordón, que es integrante de Simplemente Amigos y además mamá de un nene que tiene albinismo, ¿no? Daniela, buen día, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, la verdad que estoy muy contenta de que varia gente me ha llamado para saber sobre de qué se trata el albinismo. Bueno, yo tengo 23 años y tengo un hijo de 2 años y 3 meses, les cuento que el albinismo es una condición genética que afecta tanto a los humanos, a las plantas y a los animales. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, esto como, a ver, el albinismo que nos hacía referencia es una condición genética ¿qué cambios implica, digamos, en materia de salud? Estábamos charlando recién que tiene implicancias en la salud visual, por ejemplo, más allá de la pigmentación. Contanos un poquito. Bueno, te cuento que aparte del albinismo tiene dos tipos. Tenemos un albinismo ocular, que solamente le afecta el color de los ojos, y tenemos un albino oculocutáneo, que es el caso de mi hijo, que afecta a los ojos, la piel y el pelo. Lo que vos me preguntabas sobre el tema de la visión, depende de cada niño, de su estimulación, de su médico, cómo lo lleve, cómo lo trate. Mi hijo está de los 5 meses tratado, o sea, con una oftalmóloga y estimulación. Te estoy diciendo de los 5 meses. Imagínate un bebé con nada de peso, porque fue prematuro, re chiquito, con lentes, a los 5 meses. Así que, bueno, mi hijo tiene Nistalmo, que es muy común, de los niños albinos, y ya se le ha reducido bastante. Pero gracias a mí, o a todos los médicos que me han ayudado, a la información de día a día. No sé qué incidencia en la población tiene el albinismo, pero da la impresión de que en la sociedad nosotros tenemos poca información, y por eso a veces pasa desapercibido la patología, y la gente a lo mejor lo mira raro, pero la información ayuda, puede ayudar a todo esto. Más que nada, a los padres primerizos, porque un niño viene de padres que no son albinos. Entonces, yo, por ejemplo, me encontré con un niño y digo, ¿qué hago? Porque no conozco a nadie, a ninguna mamá que me ayude. Por eso surgió yo buscar, a ver, ¿quién me ayuda, por favor? Porque una salida. Pero está muy bueno, acá en San Rafael hay mucha gente que no quiere, que no quiere, porque los discriminan, los ponen a un lado. Entonces, bueno, estaría buenísimo que la comunidad nos ayude, porque estamos con una ley. Llevamos media sanción, ¿no? Sí, llevamos media sanción de la ley en Mendoza, con la diputada Ana María Sandí. Y, bueno, buscamos eso. ¿A qué ayuda esta ley? ¿Qué incluye esta ley? ¿En qué los puede ayudar? Facilitar el tema de los médicos, las ayudas ópticas, las ayudas dematológicas que ellos necesitan, que son muy costosas, que las usan todos los días. Claro, porque esto implica cuidados muy importantes en materia de piel, ¿no? Sí, sí. Muy, todo el tiempo. El tema de la exposición del sol. La exposición al sol. Nuestro enemigo es el sol. Pero, bueno, ustedes no vieron llegar a Gena, pero Gena lo llegó con lentes, llegó con gorra. Y, así mismo, la gente lo mira como, mira quién va ahí, ¿me entendés? Yo, menos mal que tengo, no hago nada, pero la gente que va con mi hijo a algún lado, no sé, re enoja. Peleas todo el tiempo con la gente como, no es nada, o sea, déjelo, cosas así. Claro. Pero, bueno, es... Pero no creo yo que sea una cuestión de discriminación, sino, va, me da la impresión... De ignorancia. Claro, que a la gente le llama la atención el albino. Y, sin darse cuenta, a lo mejor mira demasiado. Claro, lo mira, lo mira en otro color de pelo. Sí, sí, exacto. Así como alguien en el pueblo colorado. Exacto. Por eso es importante, creo, que se sepa más, ¿no? Bueno, la ley también pide que el 13 de junio se hagan campañas para la concientización de la gente. ¿Y el 13 de junio ahora? El 13 de junio. ¿Y la semana que viene? El jueves. El jueves. Y son integrantes simplemente amigos, ¿qué es? Sí, yo soy simplemente amigos. Es una organización, es un conjunto de todos los albinos de Argentina. Es, no sé, es como mi familia, qué sé yo. Me recontienen, me ayudan, me informan, cosas que, todo. Hacemos campañas, tenemos un hashtag este año que se llama, ¿puedes creer que me olvidé? Está bien, no hay problema. Ay, que estoy re en negría. No, no importa, no importa. Pero bueno, tenemos un hashtag, seguimos de pies más fuertes se llama. ¿Con Genaro, con tu hijo, qué edad tiene tu hijo? Dos años y tres meses. No sé si ya ha ido, por ejemplo, a un jardincito, ¿cómo es esa integración? Sí, sí, va a un jardín de los cinco, va a la escuela. ¿Cómo es esa integración, digamos, a lo social, por lo que veníamos hablando, no de la ignorancia? Claro, Genaro, a mí me recomiendan cuando él tiene cuatro meses, vamos a un contra común. Me dicen que Genaro B, entonces, bueno, me dice el señor, la doctora Gajardo, me dice, vas a tener que llevarlo a una escuela especial, la escuela Gicolini, que desde ahí estamos, desde los cinco meses. Y desde esa escuela, como yo trabajo todo el día, me dice la señora que si no es mejor para mí y para él, un jardín maternal. Entonces, yo le dije que sí, obvio. Y bueno, ya empezamos, estamos en Jardín Pucherito, ya hace dos años, tenemos una integración espectacular. También tenemos niños con síndrome de Down, en la misma salita. Yo he hablado con la señora esa semana que ahí no hay discriminación y hay mucha inclusión. Pero bueno, es hermoso porque ellos se estimulan mucho, juegan. Bueno, Genaro, ya se ve los colores, contar un montón de cosas que mamá a veces no se lo puede enseñar porque uno está trabajando y le dedica más al trabajo que a su propio niño. ¿Cuál es, digamos, el problema visual que él tiene en esta edad? ¿Cómo se presenta? No tiene ningún problema visual. No sé a qué te refirí, pero no tiene. ¿No me decías que no veía? A los cuatro meses. Ah, ah, ah. Te explico. Pensé que todavía mantenía esas dificultades. Sí, sí, las debe, seguramente debe beber menos que nosotros, que yo, por ejemplo. Ellos tienen instarmo, como te explicaba, el instarmo es un movimiento involuntario de los ojos que los mueve, cuando era chiquito, muy fuerte, a medida que el oftalmógrafo nos vaya recetando. A mí, por ejemplo, recetó un parche, cada media hora en cada ojo, una hora por día, media hora en cada ojo, y en eso, en la misma escuela de estimulación, jugábamos. Entonces, para que un ojo no perdiera, ustedes tienen un músculo y no perdieran el otro, entonces, y bueno, así se va achicando el movimiento. Y ahora, bueno, nosotros hemos visto en la escuela que la garra, un montón de cosas que antes no hacía, y la evolución. Es importante, entonces, para los padres que a lo mejor tengan un hijo con el mismo, el tratamiento así temprano, para que lo corrijan rápidamente, por ejemplo. Sí, es muy importante. Mira, la gente que yo me he encontrado, los cuente, así. Porque por el sol, pero un niño crece con el sol, juega con el sol, y ahí así se educa. Porque el jardín ya sale afuera. A veces, porque mamá no le manda la gorrita o las lentes, sale igual, pero se maneja re bien, pero es por misma estimulación que tiene. Claro, claro, claro. Además que él va creciendo consciente por ahí de los cuidados que tiene que empezar a tener el solito. Fíjate, bueno, él sale al sol y no tiene a la gente expuesta y se tapa, así con la manito, se tapa y camina. Pero es él, ya. Claro. Con dos añitos. Pero es muy bueno que la gente sí se informe, por favor, porque es muy importante, porque después repercute en el nivel primario, en el nivel secundario, repercute mucho si no se estimula. Claro. Es importante también, bueno, se le dio media sanción para que se convierta en ley, es importante la otra media sanción, ¿no? Sí. Para que puedan finalmente tener esa herramienta. Bueno, todos los 13 de junio nosotros nos juntamos, se juntan, se celebra, puede decir así, hacemos la suelta de globos. El año pasado solamente éramos dos mamás y toda nuestra familia, lo hicimos en la Plaza San Martín, en la Plaza Francia, perdón. Y este año lo vamos a hacer en... ¿Pero porque hay muy poquitos albinos en San Rafael? No. No participan tanto. El año pasado fue muy justo, yo cuando me incluí y todo, fue muy... Pero hay muy poca difusión. Claro. Y hay muy pocos albinos que no quiero exponerse. Tampoco. Bueno, pero este año hemos cambiado porque San Rafael es más chiquito, por decirte así. En Mendoza hay mucha más gente. Así que vamos a Mendoza el día 12 de junio, vamos a la legislación, vamos a ver a la deputada, ella nos va a recibir y bueno, le vamos a entregar, que es lo más importante. Una lista de todas las personas que van a ser beneficiadas acá en Mendoza. Ah, mire vos. Que es muy importante para ella saber cuánto, porque es una ley, es mucho trabajo lo que viene haciendo para dos personas nada más. Y no, somos muchísimos, pero son muchísimos que hay gente que está camuflada, por decirte así. Y se mantiene así por vergüenza, por... Y por la misma discriminación. No, no se llama discriminación, sino que uno, es lo que ustedes dicen, que sí, los mirás y a veces los mirás feos, porque vos, sin querer. Claro. Sí, ¿por qué sos así? Yo soy así. Y bueno, las preguntas que uno, si la gente te pregunta, también es como hostigoso a vos decir, ¿por qué me estás preguntando esto? Yo soy igual que vos, ¿entendés? Y es feo, es incómodo para la persona. Sí, es incómodo, sin duda. Pero bueno, necesitamos que hayan, por ejemplo, yo tengo que viajar a Mendoza, para un oftalmólogo, para él, un oftalmólogo pediatra especializado en albinismo. Y a veces eso también nos cuesta. Seguro, pero qué bueno que por lo menos se encuentren esos profesionales en la provincia, ¿no? Bueno, si vos decís que no solo es oftalmólogo pediatra, sino especializado en albinismo, ya es un paso importante. Y acá nadie me dio mucha información. Claro. Y padres valientes como vos, Daniela, que salgan, por ejemplo, aunque te cueste ser tu primera vez en una radio, bueno, dando información que creo que con eso se puede curar la ignorancia. Sí, sí, aparte que hay muchos niños albinos en las escuelas. También te quería contar que este año se hicieron protocolos para cada escuela, para quien tenga ganas de estudiar, informarse sobre su alumno, puede ser un maestro, un director, porque hay muchos niños, aunque no lo crean, hay muchos niños que necesitan estas cosas. Seguro. Daniela Bordón, bueno, te agradecemos muchísimo, no sé si te queda algo para agregar, te agradecemos mucho por haber estado aquí. No, creería que no. ¿Alguien que se quiera poner en contacto con ustedes, cómo puede hacerlo? Bueno, te doy mi número, 2604-6586-98, ese es mi número, quien quiera se puede contactar. Y por último, nada, darles las gracias a ustedes, a mis amigos de Simplemente Amigos, que son los que me ayudan con toda la información y con todo lo que yo sé. Y nada, gracias. Que seguramente tienen una red social en Facebook y ahí se pueden adherir, ¿no? Sí, Simplemente Amigos se llamo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a una nueva pausa, 12, 20 minutos. Gracias. 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 Gracias.